Estamos en el parquecito Miren que bonita la fuente Me encanta esa fuente Venimos un ratito al parquecito Ya me comí una de esas paletitas Ahorita voy a tirar la basura No creo que la voy a dejar aquí Es más, la voy a tirar una bolsita Comen una bolsita de sangre 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 Bien a gusto Bien, muy bien Y hay musiquita y todo Venimos a relajar, nos vamos a gusto un ratito Un ratito de sangre Es muy divertido Y hay musiquita Y hay musiquita Que estupida Que estupida Y hay musiquita Que estupida Que estupida que se ve allá como rosita, rosado, la aurora cuando la aurora se nace la tarde, ¿cómo está? a atardecer, ok está ahí en Augusto y ahí te vamos a hacer un poco de ejercicio de hecho le dije a mi hija mi navientito que no colombie y no vaya, eso pasa hoy no va a ir allí y me vamos a hacer ejercicio para que no pierdas suficiente y también me gusta ir allí, la verdad me gusta hacer ejercicio, pero ahorita por lo general ahí es una cosa de ejercicio porque tengo primero guardar un poquito y yo voy a agarrar entonces poco a poco, porque si agarras los ejercicios me voy a emplacar más me voy a subir tras soberta pero ahorita le voy a acompañar a mi a mi, a mi, a mi a mi, a mi, a mi a mi abrazo de Jesús y ahí está bien a ver el sol porque eso y huele bien rico y está bien fresquecito y todo y todo ay no, la verdad que está bien bien, bien a gusto siempre se me bañe a ir antes de bañar siempre se me bañe a ir antes de bañar así que no crean que es un vlog de ay miren lo que hago yo con mi novio y esas cosas es un vlog mío y quien quiera salir pues que salga pero nadie se le obliga a salir en el vlog a nadie ay que bonita la vasita es ¿cuál es? ahhh si, si, no sabemos cuál es pero es si, si, si no, ya, ya está el niño jugando ya quiero que aprendan las los ejercitas me dan ganas de ir más subida que el cerro me vale me vale ya sé que está muy está muy grande, muy alto y todo pero me dan ganas de subir caminando es que se sube solamente en carro pero me dan ganas de subirlo caminando me dan ganas de estar allá arriba mira, y si hay seguridad en el parque ahí hay unos policías y todo está bien ese parquecito y si está grande ella cada cada viernes que te parece si vinimos para acá bueno cada viernes aquí vamos a estar pero temprano para que salga el vlog bonito ahora vamos a hacer algo oscuro